Pues bien, estamos aquí prácticamente inaugurando esta nueva modalidad que es, mi querido Hasen, www.upstream.tv, ahí los pueden ver totalmente en vivo, y el link sale también en la página de Radioteca, ahí mucho más fácil, se metan un solo clic y ahí van a vernos, totalmente nos van a poder observar totalmente vivo, como hacemos aquí los programas y sobre todo los invitados, que es importante que ustedes tengan esa oportunidad de poder tener y conocer tantos temas que se están tratando, y bueno, aquí en su espacio me despido de ustedes, mi nombre es